Y Natalia Segura sigue dando mucho de qué hablar, pues manifiesta que ella solo la utilizaron y que lo mismo está pasando con todos sus compañeros y que tiene muchísimas ganas de hablar de algunas cosas que sabe sobre la producción. Lo cierto es que muchos de los seguidores manifiestan que la Segura solo está resentida porque esperaba seguir en competencia hasta el final y poderse llevar el premio. Pues muchos dejan claro que ya es hora de que supere lo que pasó y que siga adelante, que es una persona que tiene mucho por cambiar. Pues estos solo son algunos comentarios que hay en redes sociales.